Hola amigos de Trendeando, ustedes que son tan reactivos, nuevamente estoy con ustedes aquí, Alex Fitbox, el dueño del estalle. Y hoy estoy desde un punto de referencia, un lugar hermoso desde la capital de Bogotá, que se llama la Torre Colpatria. Hoy vamos a estallarnos desde este hermoso helipuerto, vamos a hacer un estalle en las alturas para que haya más inspiración para ustedes. Entonces, quiero darles hoy unos tips muy fáciles de hacer, unos tips muy, muy, muy sencillos de hacer con balón, con platillos, con el peso del cuerpo o con elementos que tengamos en la casa. Entonces, quiero que estén pendientes porque lo mejor del estalle para Miami y toda Latinoamérica está acá. Bueno amigos, ustedes que son tan activos, hoy vengo a mostrarles un ejercicio muy fácil de hacer con puntos de referencia, con estos platillos. Si no tenemos platillos en casa, tenemos botellas de agua, tenemos porcelanas, tenemos balones, tenemos una tiza, podemos marcar unos circulitos para que sirvan de punto de referencia y hacer un buen cardio. Vamos a trabajar hoy, tren inferior, vamos a trabajar la tijera derecha, hacemos un desplazamiento en skipping y luego con izquierda. Músculos a trabajar, cuadricex, el glúteo, cardiovascular y mucha concentración. Entonces, espero que si de pronto no tienen tiempo para ver los ejercicios, si no tienen tiempo de pronto para ver todo el programa de Trendeando, tienen un televisor que graban o le dicen a la empleada que graben estos ejercicios de Alex Fitbox para que los ejecuten en la noche, en la mañana, al mediodía, en la oficina. Muy fácil de practicar y eso sí, muy buenos. Bueno, iniciamos. Tren inferior totalmente suelto, abdomen contraído, inhalamos, exhalamos, el cuerpo tiene que estar totalmente suelto, no hay problemas, no hay preocupaciones, eso lo dejamos allá en el cuarto de San Alejo y dejamos el cuerpito limpio para ejecutar estos ejercicios. Entonces vamos, tijera derecha, skipping en los puntos de referencia, izquierda. Importante inhalar y exhalar. También muy fundamental mantener el abdomen contraído para que haya estabilidad. Lo puede retar con el reloj o repeticiones o en pareja. Muy sencillo, muy fácil y vieran los resultados. No hay nada mejor que trabajar con el peso del cuerpo. Inhalo por la nariz, exhalo por la boca. Vamos. No te rindes. Rétate con el reloj, con el espejo, con tu novia, con tu novio, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus amigos o solito. Más o menos entre 45 segundos y un minuto o por repeticiones, 60 repeticiones perfecto para que estén estallados.